Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueña Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Dio la media vuelta Les dijo muchas gracias a todos Y se regresó al programa Que bien que todo salió a todo dar ¿Y pagaste las cuentas? Ya estaban pagadas de antemano Ah, y por qué no ves que No has oído que música pagada toca mal sonro Pues es el riesgo que se corre Pero cuando es el seguro social Ya está pagado Ah, vaya Sí, se llamaste Qué bien Seguiremos dando gracias a ese magnífico servicio Que otorga a mucha gente que lo hemos necesitado Y que están al pie del cañón ¿De dónde llamas? Un instituto que nació precisamente para eso Para resolver los problemas médicos De la gente que trabaja Claro Bueno ¿Sí? ¿Quién habla? Mario Rosales Garnica Adelante Mario Sí, fíjese que Quiero practicarle un problema que tengo, ¿no? Sí Fíjese que Yo tengo libros escritos Y uno de ellos que se llama El corteño de la gringa Lo llevé a un editorial Sí ¿Pero quieren que yo pague el tiraje? Pues sí ¿Eh? ¿Así es? ¿Pero por cuánto costará el tiraje? Pues depende de la cantidad que quiera Uno de mil libros No, pues sí le sale caro Depende del material Depende de lo difícil que sea El copiar El trabajar pues Sobre su original Sí Pues ya le digo Es más, yo quiero O sea A como es el lugar Pues ya Ando buscando a ver Quien me compra unas canciones Para de ahí sacar Para invertir en mi libro No, pues eso está más difícil todavía Lo que necesita Es mandar a hacer el libro Y luego venderlo Sí No, si ya he vendido Ya he vendido como 30 No, pero pues Tienen que venderse de mil Para adelante Para sacar Sí Pero pues ahorita no Para invertir en eso Pues no Ahí déjelo para otro día Ya me hice la idea Que voy a ser famoso Pues de muerto Ándele ¿Pudiera ser? Sí No podía ser Sino que es Pues sí Ajá Ahí tiene Hugo Chávez Hasta ahora que se murió Se hizo célebre en todo el mundo Sí No, pues mi libro se titula El Costello y la Gringa Uy no Pues quién sabe El libro He vendido como 30 Este A 200 pesos Ah Y estoy buscando a ver Donde me lo imprimo Me lo hacen a algunos Que sea Si salas A 50 pesos No, pues ya la hice No, pues Haga un acuerdo Con dinero que tenga ahorrado Dinero de sus familiares Pídales Aparte de su ahorro Y con eso se paga Porque ya nadie lo hace Con la esperanza de vender Sí, sí El libro ya solo saliendo Y a la venta Oye, como dicen En el norte Nadie la brinque sin guarochi Exacto Ajá Eso es todo Permítame, no me acuerdo Es más Lo peor es que Que los libros De los desconocidos Ni siquiera los leen Exacto Así es Si usted le lleva un libro Usted desconocido Le lleva un libro A una editorial Pues agarren Lo meten Pueden en el rincón Y no lo leen Exacto No, pues mejor Ni lo traiga Bueno Pues esa es Toda la cosa Este señor Este serrano Ándele Para servirle Gracias Y hasta luego Adiós No, pues Imagínate Andar buscando Quien le imprima Un libro Con lo que cuesta Ahorita de caro Y asumir los costos Y luego Ni se venden Y dice que quiere Vender sus canciones Ando vendiendo Unas canciones Pues tú Comprale unas Yo también ando Vendiendo las mías Tú le vendes una Y el que te venda dos Y luego tú le vendes tres Y el cuatro Y ahí se van Samuel Montiel Alvarado De Ciudad Neza Tiene diez años Mi maestro de guitarra Elberto López Me dijo Que lo escuchara Porque hoy Iba a ir a tocar Y a cantar A su programa Ya pasó Los he estado oyendo Pero no me ha tocado Escucharlo a él Yo creo que se arrepintió ¿Verdad? Dijo No, ahí son muy buenos Yo no me meto Juan Ramírez Rodríguez De Ciudad Juárez Chihuahua Cincuenta y tres años Hoy es la primera vez Que los escucho Nunca los había sintonizado Encendí mi radio Y al mover el dial Los escuché ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya me atraparon Agustín Castillo Ramírez Cincuenta y siete años De Catepec Saluden a mi esposa Teresa Gutiérrez López Cincuenta y cuatro años Desde que los ve por internet Se la pasa sentada Sábados y domingos Frente a la computadora Arturo Pacheco Morales De sesenta y seis años De Torreón, Coahuila A mí Me encanta Adelita Pero Manelic Está agarrando la escuela Misógina de Héctor Siempre atacando a Adelita Cuando ella Siempre defiende a Héctor Mucha gente nos molestamos Por la actitud misógina Y prepotente de Héctor ¿Cómo le haré para cambiar? Yo creo que necesito morirme Y volver a nacer Porque solo así se quitan Los grandes defectos Y no es Que sea ella solamente Sino Contra todas las mujeres Y no es Después de la actitud Gracias.